Ahí está otra vez Deportes Extremos Aquí En el Río Pastaza Con niños y todo Van ahí esa pareja Deportes Extremos De aquí para los que tienen pura adrenalina Aquí en Baños Ecuador Deportes Extremos Al máximo aquí en Baños Ecuador Un reportaje en vivo Y en directo Y exclusividad total Para Salamanca, Burgos, para España Desde Ecuador Baños, provincia del Tunguragua Filmaciones, Salmantinas Gua, güey